Lindo capullo de Ale, si tu supieras mi dolor, correspondieras a mi amor Y calmarás mi sufrir, porque tu sabes que sin ti, la vida es nada para ti Tu bien lo sabes, capullito de Ale, lindo capullo de Ale Lindo capullo de Ale, si tu supieras mi dolor, correspondieras a mi amor Y calmarás mi sufrir, porque tu sabes que sin ti, la vida es nada para ti Tu bien lo sabes, capullito de Ale No hay en el mundo para ti, otro capullo de Ale Que yo le brinde mi pasión, y que le dé mi corazón Porque tu eres la mujer, a quien he dado mi querer Y te juré lindo Ale, mi debilidad hasta morir Por eso yo te canto a ti, mi capullito de Ale Dame tu aroma seductor, y un poquito de tu amor Porque tu sabes que sin ti, la vida es nada para mi Tu bien lo sabes, capullito de Ale Música 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 No hay en el mundo para ti, otro capullo de Ale Que yo le brinde mi pasión, que yo le brinde mi pasión, y que le dé mi corazón Porque tu eres la mujer, a quien he dado mi querer Y te juré lindo Ale, mi debilidad hasta morir Música Por eso yo te canto a ti, mi capullito de Ale Dame tu aroma seductor, y un poquito de tu amor Porque tu sabes que sin ti, la vida es nada para mi Tu bien lo sabes, capullito de Ale Tú bien lo sabes, tapullito de alegría Tú bien lo sabes, tapullito de alegría